Muchachos, bienvenidos una vez más a este canal de juegos de terror corto Yo soy Aske Y les doy la bienvenida a otro de los juegos que estamos en el maratón de terror de juegos de terror Hasta que el cuerpo aguante Que quiere decir esto, que vamos a estar subiendo un juego de terror diferente todos los días a las 8 de la noche Y el día de hoy tocó, Rootman Rootman es parte de los juegos que salieron en el Game Jam 2023 Y pues, el desarrollador nos dice que él y su esposa lo hicieron en 48 horas Al parecer es una... Es un gameplay sobre una bodycam Bodycam son este formato que parece que es una grabación Y pues nada Vamos a ver que tal Let's go Ok Wow Ok Ok Wow Wow Se ve bastante bien ¿Qué fue eso? Oh Somos la policía Abre la puerta No me haga entrar a la fuerza, joven Bueno, entraré ¿Qué demonios está pasando aquí? Sánchez, ¿estás viendo esto? ¿Qué? 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 Parece que es el teléfono del dueño de la cacha Oh my gato Oh my gato Sangre Oh cielos Tienes una llave Comida de resident evil Oh my gato Oh my gato Esto parece Aterrador y horripilante ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Oh cielos Oh my gato No me ha agradado donde va todo esto Y por eso Qué bueno que no somos policías ¿Qué? 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 Ayer en el bosque encontré un extraño ídolo hecho de raíces ¿Por qué lo traje a casa? Ahora Él lo quiere de regreso Y si tú estás leyendo esto No lo toques con tus manos Demasiado tarde Oh cielos Cree que con Hola Wow Los Nokia nunca fallan ¿Qué? 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 ¡Holi! ¡Ay, cabrón! ¡Wow! Está interesante, eh Está interesante Los desarrolladores nos dicen Este solamente es un prototipo, pero si la gente Lo pone en el Wishlist de Steam Pueden ver la versión Los van a animar para sacar la versión completa Yo creo que deberán de seguirle Un poquito de 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 Polish Podrían sacar una muy buena Eh, juego de terror ¡Wow! Yo creo que le voy a dar un Siete tirándole a ocho Y A ver, vamos a bajar esto Porque parece que está bien Pinchalto Bueno, no importa Y pues ojalá les haya gustado Yo soy Aske Y Los invito a ver lo que más tenemos en el canal Tenemos reacciones de terror Tenemos Más juegos Tenemos Un podcast de terror también Y también pueden Seguirme en todas mis redes En TikTok estamos subiendo Muchos videitos Chistosos Ya ves como es TikTok Y pues nada Espero que les haya gustado este video Del baratón de terror Y nos vamos a ver Mañana otra vez A las ocho Adiós ¡Suscríbete al canal!